La fragata rusa Almirante Gorshkov lanzará por primera vez un misil Tsircon en un ejercicio internacional. La armada rusa participará en febrero en unas maniobras conjuntas con la armada sudafricana y la armadas del ejército popular de liberación de China. La fragata rusa Almirante Gorshkov lanzará allí por primera vez el misil hipersónico Tsircon en un ejercicio internacional. Una fuente del complejo militar industrial declaró a la agencia de noticias TAS. Por primera vez en el transcurso de un evento de este tipo se practicará un episodio de entrenamiento de combate con el lanzamiento del misil hipersónico Tsircon desde la fragata Almirante Gorshkov lanzará, dijo. El interlocutor de los medios de comunicación afirma que el Tsircon debe atacar un objetivo situado sobre el agua a una distancia de más de 500 kilómetros del buque. Hasta ahora, el ejército ruso no había utilizado este tipo de armas en ejercicios internacionales. Los periodistas de la agencia aún no han recibido confirmación inicial de estos datos. Alexander Leonov, director general de Empomas y Nostrogenia, Reutobo, anunció anteriormente que la armada rusa se armará con los complejos hipersónicos marítimos Tsircon este mismo año. Afirma que todo está listo para ello, solo hay que resolver algunas cuestiones organizativas. La fragata Almirante de la flota de la Unión Soviética Gorshkov realizó un viaje de larga distancia a principios del mes pasado. Mientras se encontraba en el Atlántico Occidental, su tripulación efectuó un lanzamiento electrónico del misil hipersónico Tsircon el 25 de enero. El mismo día, el mando naval ruso anunció la próxima participación del buque en maniobras conjuntas con las armadas de China y Sudáfrica. Las fragatas del Proyecto 22350-M de la Armada Rusa recibirán misiles antiaéreos guiados de alcance ultralargo. Las fragatas del Proyecto 22350-M de la Armada Rusa, armadas con los sistemas de misiles antiaéreos para buques Polimen Redut, recibirán misiles antiaéreos guiados con un alcance de hasta 400 kilómetros. Así lo informó TASS citando una fuente del Complejo Militar Industrial ruso. En la actualidad, el sistema Polimen Redut es capaz de atacar misiles antiaéreos con un alcance de 150 kilómetros. Así, el alcance del complejo será más del doble, lo que afectará a la eficacia de combate de las fragatas y a su uso en combate. Según TASS, que cita una fuente del Complejo Militar Industrial, el aumento de casi el triple del alcance de interceptación de objetivos aéreos hará que las fragatas rusas puedan destruir los aviones de detección y control por radar de largo alcance de la OTAN. Los misiles de largo alcance se lanzarán desde las células del sistema universal de lanzamiento de buques 3S-14. En la actualidad, la fragata Almirante Gorshikov, por ejemplo, dispone de dos sistemas universales de lanzamiento de buques para 16 misiles. Las fragatas, empezando por el quinto buque, el Almirante Amelko, estarán equipadas con cuatro complejos de ocho misiles cada uno. Se sabe que la fragata líder del Proyecto 22350-M se construirá en 2023. En total, Rusia espera construir 12 fragatas modernizadas del Proyecto 22350-M, que deberían mejorar significativamente la eficacia de combate de la Armada Rusa en el contexto de los acontecimientos actuales. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.